El apodo es lo que sobra, lo que valen son los huevos Huevos que ahora me protegen, alimentan a mi cuerno Lo que gano es pa' gastarlos, que igual máximo es lo bueno Humildad e inteligencia, con baraches la navego No necesito zapatos, para ganarme el respeto Para agarrar carretera, una chero que alterada Voy rumbo pa'l aguajito, voy a pegarme una hundeada Suena la banda norteño, que no pasen las descargas Alegría y loquera, en mi rancho nunca faltan Y si faltan al respeto, mi cuarenta se descarga Con los baraches cruzados, pero en un trocomindado Muy atento en su trabajo, parece estar pesado Pero pesa más que un troque, esos que vienen cargados De palomas encauladas, tan humo con los gabachos Luego de hacer el encargo, el señor sale cuatado Nunca quise ser tan grande, ni tampoco muy chiquito Pero si tengo entendido, la pobreza no es mi estilo Hay algunos desarreglos, pero yo nunca averiguo Los conflictos de la mafia, entorpecen el camino Siempre manos a la obra, el destino va conmigo Un equipo muy correcto, para no tener errores Un pago anterior, usted sabe como estoy Con los señores, con fineza y mucha fuerza Se movieron los tractores, ahora todos en equipo Compartimos decisiones, así fluye este negocio Y las pocas no responden Con los baraches cruzados, pero en un trocomindado Muy atento en su trabajo, parece estar pesado Pero pesa más que un troque, esos que vienen cargados De palomas encauladas, con humo con los gabachos Luego de hacer el encargo, el señor sale cuatado Con los baraches cruzados, pero en un troque, esos que vienen cargados